Un día de suerte Y a veces se rompió, se acabó Y nunca se rindió Entre estrellas de cartón Perdí la ilusión Que cada otra gente me mata Y que me pida llenarme Y de pronto un día de suerte Se me hizo conocerte Y te cruzaste en mi camino Ahora que me decido tenerte Por siempre conmigo Pero más suerte es quererte tanto Si estás conmigo Y por ti Tengo un pobre corazón Que a veces se rompió Se acabó Y nunca se rindió Entre estrellas de cartón Perdí la ilusión Y nunca se rindió Y que me pida llenarme Y de pronto un día de suerte Se me hizo conocerte Y te cruzaste en mi camino Ahora que me decido tenerte Por siempre conmigo Pero más suerte es quererte tanto Que te sientas lo mismo Y de pronto un día de suerte Se me hizo conocerte Y te cruzaste en mi camino Ahora que me decido tenerte Después se me hizo conocerte Yo te esperaba y yo te soñaba Y al final siempre quedaba nada Y nunca se me hizo conocerte Apareciste en mi vida Y de pronto un día de suerte Y de pronto un día de suerte Y de pronto un día de suerte Pero más suerte es quererte tanto Y que tú sientas Lo mismo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh